¡Hola a todos! Bueno, bienvenidos otro día más al canal y hoy, como habéis podido ver en el título, os traigo un vídeo en el que os voy a hablar de mis propósitos para año nuevo, para este 2017. Así que nada, ¿vamos a empezar? Bueno, me he apuntado aquí en mi chuletilla, en mi agenda, en mi super agenda, que ya qué ganas tenía de estrenar. Un poquito así como un guión, ¿no?, de mis objetivos para este nuevo año. No soy mucho de proponerme, pues eso, propósitos. Bueno, antes, cuando era más pequeña, sí que tenía como mis deseos, mis propósitos de año nuevo, los apuntaba todos en un papel, o hacíamos el ritual este que en Nochevieja, pues apuntábamos nuestros deseos en un papel y los quemábamos toda la familia. Una tradición que tendría que volver a retomar con mi familia, porque la verdad que lo hacíamos siempre. Y nada, querido, pues eso, compartir con vosotros cuáles son así mis retos, mis objetivos, un poquito más a rasgos generales, que quiero cumplir este 2017. Bueno, el primero de todos es organizarme mejor. Y para ello, te tiene mucho que ver esta agenda. Porque yo cuando iba al instituto, la verdad que era una niña super organizada, lo apuntaba todo en la agenda, todos mis deberes, mis trabajos, todo lo que tenía que hacer, lo tenía todo super organizado en la agenda. Y cuando empecé la universidad, la verdad que fui perdiendo ese hábito. Y, a ver, bien, porque tengo bastante memoria, siempre pues me acordaba de las cosas que tenía que hacer, pero sí que es verdad que ahora con el tema del trabajo, del máster, las prácticas, el blog, el canal de YouTube, entonces quiero organizarme mejor, para que no me pase lo que me lleva pasando todo este año anterior. No quiero que me vuelva a pasar sin quedarme sin contenido para el blog, sin quedarme sin contenido para el canal. Quiero organizarme bien, no quiero que haya semanas en las que no hay nada, porque por falta de organización no he podido grabar, no he podido hacer fotos y no hay contenido. Quiero que esta mejora de la organización y más planificación me pueda hacer ya fijar por fin unas fechas o unos días en los que va a haber vídeos siempre en el canal y los que va a haber post siempre en el blog. Y, bueno, todavía no puedo proponer nada, pero es uno de mis objetivos para este año, coger y hacerme a esta organización, organizarme bien y cuando ya lleve el ritmo, poder ya fijar por fin unos días de publicar vídeos y de publicar post en el blog. Así que nada, ese es uno de mis objetivos y la verdad que espero conseguirlo y voy a poner mucho de mi parte. El segundo objetivo de este año es coger otra vez, retomar la rutina de correr, ya que me he tenido que desapuntar del gimnasio y voy a tener que seguir así de momento durante una temporada porque mi ritmo de vida ahora mismo no me permite poder ir al gimnasio en los horarios que este tiene, pues quiero aprovechar que tengo las zapatillas de correr, que tengo a mi novio que le encanta, a Marcos que le encanta correr y hacer deporte para que me motive, para que me ayude a mejorar la técnica. Quiero apuntarme a carreras, quiero poder hacer la Spartan Race con él el año que viene en diciembre y quiero eso, seguir avanzando, mejorar poco a poco y cogerme porque creo que correr, el running, es un deporte que a principio me cuesta pero cuando le cojo el truquillo porque ya lo sé por otras ocasiones y creo que me viene súper bien, así que quiero retomar el running y correr. Bueno, pues eso, un poquito ligado a este segundo objetivo, el tercer objetivo del año es comer mejor porque siempre siendo una persona que le gusta comer un montón, disfruto comiendo, para mí es un placer, no una obligación o algo que tenga que restringir. Siempre me ha gustado muchísimo comer y siempre he comido de todo, la verdad que en mi familia solemos comer de todo y bastante variado y sano, pero sí que últimamente, pues eso, porque como muchas veces fuera, tengo que llevarme la comida al trabajo, a clase, al laboratorio, pues eso, que siempre vas a lo fácil o ya no la comida, porque la comida aún me la preparo el día de antes en casa y es saludable como la que comería en mi casa, pero, por ejemplo, el tente en pie a media mañana por la merienda, siempre al final acabas cogiendo una barrita, un no sé qué, una magdalena, un muffin y al final todo eso, día tras día, repercute mucho y no quiero seguir ese ritmo, entonces quiero cuidarme más, quiero comer mejor y eso, un poquito cuidarme y controlarme un poquito más de alimentación porque últimamente es como que, ¿sabes? es muy allá de la libertad y no, porque una ya no tiene 18 años ni 15 y hay que cuidarse además ya no por la figura y tal, sino por la salud, bueno, y porque tengo que dar ejemplo, ¿no? estoy estudiando un máster en calidad de seguridad alimentaria y no voy a alimentarme fatal y voy a comer mollería industrial y basura, no. Así que es otro reto más de este año. El cuarto, que a lo mejor va a sonar un poco extraño o vais a decir, sí, claro, ¿sabes? Esta esquina os voy a contar el cuento. Pero mi cuarto objetivo es cuidarme y arreglarme más. Siempre soy una persona súper presumida, me encanta arreglarme, me encanta maquillarme, me encanta pensar qué me voy a poner, cómo me voy a peinar, cómo me voy a maquillar, bueno, peinar menos porque siempre se me ha dado mal peinarme. Pero bueno, en general, siempre he sido una persona súper, pues eso, presumida, mis hermanos y mi familia siempre me dicen que me tengo que arreglar hasta para tirar la basura y hasta para tirar el pan y siempre he sido así, es cierto. Pero últimamente, pues eso, pues... El cambio de estilo de vida, el cansancio, el estrés, la desgana, el que te agobias un poco, la ansiedad, a veces eso se va acumulando y últimamente, en los últimos meses, sí que he ido notando que, pues eso, que estoy más dejada, que no me apetece arreglarme, que me pongo lo primero que pillo, me refiero al día a día, ¿no? O que a veces, pues eso, el único día que tengo para arreglarme, tampoco tengo esas ganas de decir, bien, por fin, hoy me puedo arreglar, a ver qué me pongo, a ver, tal... No, siempre lo cojo como con desgana. Entonces, no me gusta, porque realmente yo no soy así, nunca lo he sido y entonces no quiero seguir así. Entonces, quiero un poquito esforzarme para volver a ser como yo era, para volver a tener esas ganas, esa ilusión de arreglarme, de verme mona, porque es eso, últimamente, entre que no hago deporte y eso creo que me está afectando mucho, porque psicológicamente me afecta mucho también en cómo te sientes, en cómo te ves. Entonces, quiero esforzarme en eso para verme mejor, para sentirme mejor y para volver a tener otras ganas de arreglarme, de verme un poquito mona y, pues eso, es otro objetivo que tengo este año. Luego, el quinto objetivo que tengo este año es formarme mucho para... y prepararme mucho y esforzarme en encontrar un trabajo, pues, un trabajo adecuado o un trabajo relacionado con lo que yo he estudiado. Realmente, quiero dedicarme a lo que he estudiado, quiero encontrar un trabajo de lo que he estudiado, entonces, este año, espero que sea un año clave para eso, para poder iniciar una nueva vida, para poder tener nuevas etapas profesionales y quiero esforzarme en ello y por eso, para eso estoy haciendo este máster, quiero acabarlo, quiero exprimirlo al máximo, aprovechar todas las oportunidades que tenga y, sobre todo, esforzarme en buscar y encontrar un trabajo relacionado con lo que he estudiado. El sexto objetivo del año es mejorar mi nivel de inglés. La verdad que nunca, nunca tuve que ir a academia de inglés hasta que, bueno, me fui a Cádiz a estudiar un máster y como tenía mucho tiempo libre y es algo que en mi entorno profesional se necesita mucho, yo creo que hoy en día en casi todos los trabajos se necesita el inglés, sí que me apunté ahí por mejorarlo, me fue muy bien, fue una muy buena experiencia, pero ahí se quedó y lo dejé de lado, me arrepiento por no haber seguido, pero es lo que digo. Al final, sí, puede que sean también excusas, parte de excusas, yo asumo mi responsabilidad, pero también es un poco, pues, el ritmo que llevas en ese momento y las decisiones que tomas que te hacen dejarlo de lado. Pero siempre se me han dado muy bien los idiomas, en el instituto yo estudiaba francés e inglés y se me daba muy bien, aparte también valenciano, o sea que, no sé, siempre se me han dado muy bien los idiomas, me gusta ver muchos vídeos en inglés, series en inglés, leo en inglés, antes de ir en el blog y escribía en inglés también, y ahora pues falta de tiempo y baguza, pues no lo hago, pero quiero retomarlo, entonces, me gusta, o sea, no es algo que me resulte un esfuerzo o que se me haga pesado porque me gusta aprender idiomas y tengo facilidad para ello, entonces quiero retomarlo y quiero mejorar muchísimo mi nivel de inglés porque creo que me va a valer y me va a ser muy útil tanto en mi campo profesional como a nivel personal porque para mí es importante y ese es uno de mis objetivos de este año. Y el último objetivo, aunque seguro que luego tengo muchísimos más y a nivel personal tengo muchos, pero no quería que fuera tan así a personal, ¿no? Eso me lo guardo un poquito más para mí. Y el último objetivo así a nivel global es ahorrar mucho, aunque ahora con lo poquito que gano está complicado, pero bueno, ahorrar mucho y viajar más. Me encanta viajar, soy una loca de los viajes, o sea, si por mí fuera y no dependiera económicamente de ello, viajaría todas las semanas, todos los meses, me encanta descubrir nuevos lugares, nuevas culturas, gente, nuevas experiencias, o sea, me chifla, no hay nada que disfrute más como viajar y espero que siempre que puedo y siempre que he podido, la verdad, que me lo he podido permitir y he trabajado para ello, no me duele gastarme el dinero en un viaje, al revés, y espero que este 2017 también me traiga muchos viajes porque forma parte de mí, de cómo soy, de mi forma de ser y los disfruto muchísimo. Bueno, y esto ha sido todo, estos son así a grandes rasgos mis objetivos, mis propósitos para este nuevo año, a nivel personal pues tengo más o otros más concretos o sueños más que propósitos, pero bueno, eso si queréis ya iremos hablando a lo largo del año como se desarrollan, espero que os haya gustado mucho el vídeo, que os haya entretenido y que os haga reflexionar también, si queréis vosotras, cuáles son vuestros propósitos, porque al final luego la vida da muchas vueltas, pero siempre está bien como marcarse unos objetivos o cosas que queremos conseguir porque así siempre nos ayuda un poco a trazar el camino que queremos seguir para lograrlo. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo y un beso enorme. Adiós.